Esta mañana visita a nuestros estudios el licenciado Rubén Barragán, director de la unidad académica Mariano Moreno, porque ya se abrió la inscripción para el Instituto de Formación Docente y Técnica 139. Rubén, buenos días. Buen día, Carlitos. Efectivamente, abrimos la inscripción ya de manera formal. La inscripción este año, por una decisión de las autoridades, no va a ser vía online, sino que va a ser personal con papeles. Volvemos a la vieja usanza. Estamos abriendo la inscripción desde estos días, desde esta semana, hasta el 30 de diciembre, que nosotros vamos a estar en el Instituto, de 18 a 21 horas. Recordar entonces que es, como dijiste, a la vieja usanza, y no como habíamos dicho en aquella nota, que creo que hace ya prácticamente un mes, de que la inscripción iba a ser online. No, volvemos, como dijiste, al papel. Sí. Este año, por decisión de las autoridades que están saliendo, nos marcaron esta anterior modalidad. Para nosotros resulta mucho más práctico, también para los alumnos, porque después el volcado a los listados y todo eso lo hacemos directamente del Instituto. Así que lo único que tienen que llevar es una planilla, que la van a buscar ahí al mismo Instituto, una planilla de inscripción, y ahí le dicen todo lo que tienen que llevar para hacer la inscripción. Recordamos que son profesorados y también la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico. Exactamente. Tenemos, este año abrimos por primera vez el profesorado de Geografía, obviamente porque son necesidades del distrito, tenemos muy pocos profesores de Geografía y se han dado las circunstancias que nos han faltado profesores este año, en algunos cursos. También abrimos el profesorado en inglés, que vuelve a reiterarse la apertura porque es una necesidad del distrito, es una carrera donde se anotan muchos, pero después al final, como lo son otras carreras como Matemática o Lengua, terminan pocos alumnos. Igualmente, al margen de esto, te escuchaba recién en la radio, es la tercer cohorte, si Dios quiere. Sí, sí, exactamente. Es el tercer grupo de ingresantes que tenemos en inglés. Por lo que vimos en el curso de Formación Básica, que es el que se hace previamente al profesorado, vamos a tener una matrícula bastante interesante, de más de 20 alumnos, y, pero viste, después ocurre esto, que hay un desgranamiento que es natural en ese tipo de carrera. Y es la tercer cohorte que el instituto abre, ya con mucha práctica, sobre todo en los docentes y en esto de formar a profesores del idioma. También tenemos el profesorado en educación primaria. Sí, eso es una constante en la institución. Nosotros, alternativamente, abrimos primaria o abrimos la modalidad especial o abrimos inicial. Como instituto, primero como unidad académica, y segundo como instituto de formación docente en sus orígenes, el instituto siempre ha considerado que es conveniente y que es una forma de identificarse, abrir alternativamente estos profesorados, que son los niveles básicos, los niveles más importantes. Es decir, es la base, prácticamente. Entonces, alternativamente abrimos inicial o abrimos primaria o abrimos especial. En el caso de primaria, esta es la segunda vez que abrimos consecutiva. El año 2021, no sé, veremos cómo estamos en cuanto a las necesidades distritales para volver o a inicial o a especial en alguna particularidad. Sin ir más lejos, anoche veíamos también el reflejo de una muestra que hubo el viernes. Realmente es increíble el trabajo tanto de los docentes, del personal educativo, de los docentes y también de los estudiantes y de los chicos, ni hablar, que realmente se veían muy contentos de estar participando de esta jornada recreativa. Sí, es la segunda vez que el instituto sale a la calle. Ese es el nombre. Ese es el nombre del proyecto. Nosotros tenemos la idea de mostrar lo que se hace en la institución. Por ahí se ve que son muchos juegos, pero no nos tenemos que olvidar que tanto en el nivel inicial, que eran los convocados y el nivel primario eran los dos niveles convocados, el juego es una cuestión transversal a toda la formación, sobre todo en el nivel inicial. En el nivel inicial el juego es el que nos prepara para, digamos, afrontar las reglas de la vida y el orden en que uno tiene que llevar adelante su vida. Y en el nivel primario es una estrategia también para aprendizajes. Todo lo que se hizo este viernes tuvo que ver con eso, con reflejar qué se está haciendo en el instituto y sobre todo con esta idea de mostrar que hay nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas estrategias para acceder al conocimiento. Recordamos entonces, Rubén, que hasta el 30 de diciembre van a estar inscribiendo en la unidad académica, 16 de julio y Juan Abazo, histórica dirección. Sí, nuestro querido colegio nacional, para los que no hemos transitado por el colegio nacional, es igualmente nuestro querido colegio nacional. Nosotros estamos de 18 a 21 horas escribiendo, les recuerdo que tienen que llevar, para inscribirse, tienen que llevar el título secundario o en su defecto una certificación de que están ya finalizando, que están en el último año de secundaria, una fotocopia del DNI, dos fotos de 4x4 que son para el legajo, una certificación de salud psicofísica y ahora este año estamos pidiendo, por cuestiones económicas, que lleven una especie de carpeta que va a ser el sublegajo que va a quedar ahí en el instituto, en los archivos. Con toda la documentación que mencionaste. Exactamente. Y por supuesto ahí completan una planilla y nosotros les damos un talón de inscripción y bueno, y esperemos el año que viene tener una masiva concurrencia, que es lo que esperamos. Seguramente antes de comenzar la cursada habrá alguna que otra reunión previa para contar metodología de cursada y demás. Exacto. Nosotros tenemos programado, ya es una cuestión que viene desde la formación inicial, tenemos un curso inicial, no es un curso nivelatorio, no es una cosa que tengan que hacer los chicos para examen, para poder ingresar, la idea es que no es excluyente, sino es un curso donde se le comenta cómo es la formación a nivel superior, cuáles son los requerimientos que tiene la formación a nivel superior, entonces ahí van a ver que el manejo de las tecnologías es importante, el tema de la lectoescritura es importante, sobre todo la lectoescritura que tiene que ver con la formación académica, o un nivel terciario, y también empezar a ver que esto no es un... hay a veces unas cuestiones que hay que considerar también, que esto no es una... a veces, lo digo por aquellos que han transitado en la escuela secundaria, esto no es una secundaria un poquito más complicada, es un nivel terciario. Sí, con la responsabilidad que conlleva. Exactamente, porque no es obligatorio, ahí uno va porque realmente quiere hacer una determinada carrera. Rubén, muchísimas gracias, y bueno, los vecinos interesados que se acerquen, como decíamos allí, al instituto. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.